¿Qué ha sido un partido muy serio? Es súper positivo para todas, que la gente también joven vaya sumando, vaya creciendo y a nosotras nos viene genial. Es verdad que es una renta muy grande de cara al próximo domingo o sábado y bueno, estamos muy contentas. Sí, el miércoles tenemos un partido también muy importante, es una salida complicada, el Elda está jugando muy bien, lo está haciendo fenomenal y bueno, tenemos que ir a sacar los dos puntos para cerrar este primer bloque de la mejor manera posible e invicta si puede ser.